El Narciso Negro 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 El Palacio de Mopú Tita, ve a decirle a la hermana Cloda que quiero hablar con ella La reverenda madre quiere hablar con usted, hermana Cloda ¿Joya? Continúa la lección Hermana Cloda Vamos a proceder con nuestros planes en Mopú Se llamará Santa Fe Santa Fe Y usted ha sido elegida para encargarse de Santa Fe ¿Yo, madre? Usted Usted será la hermana superiora más joven de nuestra orden Gracias, reverenda madre El agente en Mopú es un inglés Un hombre difícil No tendrá mucha ayuda de él Estimada señora Mi nombre es Dean Soy el agente del general Todarra y el Mopú Y en calidad de tal la escribo Tengo entendido que al general le ha ofrecido a usted el viejo palacio de Mopú Para hacer una escuela y una clínica No es la primera vez que se le ocurre semejante idea Él me ha pedido que le hable del lugar y de la gente No es un sitio confortable y está al final del mundo Primero tiene que llegar hasta Darjilin Y yo le tendría que proporcionar ponis y porteadores Mopú está casi a 3.000 metros de altura Los picos de la sierra son tan altos como el Everest La gente llama al pico más alto Nangu Deiva Que significa la diosa desnuda Yo vivo abajo en el valle Fuera del alcance del viento Así como el general y la gente El palacio de Mopú está situado en una zona de vientos En un cortante de la montaña Y fue construido por el padre del general Para mantener allí a sus mujeres Lo llaman palacio Pero puede que haya una pequeña diferencia Entre su idea de un palacio y la del general De todas formas ahí está La gente de por aquí son todos campesinos de montaña Simples e independientes Trabajan porque deben hacerlo Y sonríen cuando les apetece No son considerados como individuos Los hombres son hombres Ni mejores ni peores que en cualquier otro sitio Las mujeres son mujeres Y los niños niños En la cima de la montaña Tenemos a nuestro santón Que permanece allí sentado día tras día La gente de los alrededores Se siente muy orgullosa de él Y le llevan comida y pequeñas ofrendas El viento en las montañas Sopla siete días a la semana Si usted quiere venir Tráigase ropa de abrigo Nadie ha vivido allí desde hace mucho tiempo Excepto Anguaya Que siempre ha estado al cuidado de aquello Como ama de llaves Es un poco desastrosa Pero es un pájaro viejo y muy fiel Y queda bien con el palacio Ella vive allí sola Con los fantasmas de días pasados Ella vive allí Ella vive allí Ella vive allí Ella vive allí Cheapesurpados Ella vive allí Ella vive allí Ella vive allí Ella vive allí Nilena Ella vive allí sensitivity Se filth ¡Suscríbete! 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 ¡Aya! ¡Aya! Es el señor Dean Déjalo ya, nos encontrará el señor Dean Escucha, Aya, he invitado unas damas para quedarse aquí ¿Dónde las mujeres? ¿Damas? ¡Oh, será como en los viejos tiempos! No será como en los viejos tiempos No son de esa clase de damas Pues no será divertido Ellas no vienen para divertirse Son monjas ¿Sabes lo que es una monja? Sí, esas que se arrodillan y rezan durante todo el día Les voy a dar esta casa para hacer una escuela y un hospital para la gente Usted sabe que aquí nadie quiere una escuela Y estoy segura de que tampoco quieren un hospital ¿Cómo puede saber esa gente lo que quiere hasta que lo pruebe? La gente tiene toda clase de enfermedades Tienen tiña Pero a ellos no les importa Pues les debería importar Y además será gratis La otra vez también era gratis y no vino nadie Esta vez vendrán Señor Dean, recibalas por mí Y esté a su disposición para lo que necesiten Tú también Buscarás sirvientes para ellas Ustedes dos cuidarán de ellas hasta que se valgan por sí mismas ¿Y qué comen? ¿Cómo sé yo lo que come una monja? No me olvidé de eso ¿Ves aquellas cajas? Salchichas Comerán salchichas Los europeos comen salchichas allí donde van Se las comerán cuando vengan Hasta que puedan cocinar ellas mismas lo que quieran Recuérdalo allá Si creas algún problema te arrepentirás Ya me estoy arrepintiendo Un convento en esta casa ¿Qué le parece a usted? Los hermanos estuvieron cinco meses Y las hermanas durarán menos La casa está a dos mil quinientos metros de altura Muy fría, pero con buenos aires El general Todarrai que nos ha invitado a Mopú Nos ha prometido todo tipo de ayuda Se asustó un poco cuando se enteró De que estamos ligadas a nuestra orden por votos anuales Ya le expliqué esta regla Sí, madre Durante más de un siglo Servir voluntariamente Ha sido una de las glorias de nuestra orden Y nuestra mayor fortaleza Exactamente Ahora él ya lo comprende ¿Desea hacer alguna pregunta? ¿Quién vendrá conmigo? Recuerde que una comunidad no es una clase de niñas Las hermanas no son fáciles de manejar o impresionar Vamos a ver Se llevará la hermana Brioni Necesita su fuerza Gracias, madre A la hermana Filipa para el jardín A la hermana Blanche Blanche ¿Sabe cómo la llaman las otras? Hermana Miel Sí, Miel Creo que necesitará a la hermana Miel Ella es muy popular Y usted necesitará ser popular Y a la hermana Ruth La hermana Ruth está enferma Por eso quiero que vaya Perdone por decir eso, reverenda madre Pero... ¿Usted cree que su vocación es nuestra vocación? Sí Es un problema Me temo que ella será un problema también para usted En una comunidad pequeña estará mejor Dele responsabilidad, hermana Ella quiere ser importante ¿Cree que es bueno hacerla sentirse importante? Comparta con ella su propia importancia Si puede Madre, ¿le parece mal que me hayan nombrado superiora de Santa Fe? Sí No creo que esté preparada Estará muy sola No olvide que somos una orden de trabajadoras Háganlas trabajar Y recuerde La superiora de todas es la servidora de todas Entiendo Entiendo La superiora de todas es la servidora de Santa Fe La superiora de todas es la servidora de Santa Fe Creo que fue una buena idea Por lo menos son puntuales Y marcha Y marcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha crecido todo tanto que no sé por dónde empezar Por favor, ven a ayudar a la Lémini gorda ¿La hermana Abrión? Esa Ah, ya debe aprender nuestros nombres De todas formas no hay ningún paciente todavía ¿Que no? Hay docenas esperando Ahora dígales que se vayan y ayúdenme con los otros Hermana Blanche, estas chicas vienen para trabajar en su escuela de labores Las envía el general Oh, son preciosas Pero hermana, debería ver a los niños La escuela ya está repleta Los pequeños son tan dulces Algunos apenas gatean Joseph Anthony está aquí Ah, ya, debes llamar antes de entrar ¿Quién es Joseph Anthony? ¿Que quién es Joseph Anthony? Es el hijo de la cocinera del general y su intérprete Habla castellano Entra ¿Te envía el general? Sí, señora No es una señora Es una hermana Di sí, Lémini Sí, Lémini He traído mi baúl y mis sábanas Porque tengo que vivir con usted Oh, ¿le gustaría ver mi baúl y mis sábanas? Señora, hermana, Lémini Te gustará a ti, tía ¿Cuántos años tienes? De seis a once ¿Cómo dices? Yo recuerdo que tengo seis Mi padre se casó con mi madre hace once años Así que yo debo tener diez años Hermana, la clase está llena de niños No tenemos nada desembalado todavía Y nadie entiende el idioma de esta gente Son demasiados y huelen No sé qué hacer con ellos ¿Por qué no les dice que vuelvan más tarde? Puede empezar con los mayores No se marchará, Lémini ¿Por qué no? Les pagaron para que vinieran y no se pueden ir ¿Les pagaron? Hermana, el contable del general Tiene órdenes de pagar a todos los que vengan a mi clínica Y todos quieren venir Perdón, hermana, ¿puedo sugerir? Sí, hermana No sería una pena echar a los niños ahora que han venido Les pagaron por venir Pero si les gusta esta vez, ¿volverán? ¿Qué va a hacer con ellos? A mí me parecen bastante estúpidos Recuerde que no hablan ni una palabra de nuestro idioma Yo sé, ven Tú me ayudarás, ¿verdad? Los hermanos dejaron una pizarra en la escuela Yo dibujaré en ella con tizas de colores Ellos me dirán el nombre de cada color Y yo se lo diré en castellano Tomaré sus nombres y edades y les haré la matrícula Eso no es una lección Pero es una idea razonable Gracias, hermana Blanche Bueno, yo... Supongo que sabe quién soy Usted debe ser el señor Dino Pues sí Y usted debe ser la hermana superior Qué plumas más bonitas Son de pájaros de caza No cazo pájaros Cuando se caza de todo uno se harta El nombre del general Bienvenida, Mopu ¿Quería usted verme? Queremos hablar con usted de trabajo ¿Podríamos hablar de otras cosas? Lo siento, me he pasado Señor Dino Ya sabe que el general Todarrai Nos ha donado esta casa Para una nueva fundación de nuestra orden Nosotras lo apreciamos muchísimo Es muy generoso de su parte Sí A usted le gustaría el general También es un ser superior Cierto No sé por qué es usted tan grosero conmigo, señor Dino Tengo que hablar de trabajo con usted ¿Me guste o no? Pues hable y no dé discursos Y le advierto que no hay sitio para un convento Es difícil Pero no imposible ¿Su orden es contemplativa? ¿Viven en meditación, como ustedes dicen? ¿Están en soledad? Nuestra orden no es eso, ni mucho menos Somos personas muy ocupadas Vamos a abrir una clínica Una escuela para niños Y una clase para niñas Bien Me van a hacer un gran favor Cuando empiecen a educar a las niñas Ya me han comentado, señor Dino Que a usted no le gusta la soledad ¿Sabe cómo llaman a este lugar? La Casa de las Mujeres El padre del general mantenía aquí a las suyas Desde ahora se llamará La Casa de Santa Fe Hermana, ¿quiere quitar ese cuadro de ahí? Le doy de tiempo Hasta que lleguen las lluvias La Casa de Santa Fe Dios mío, Dios mío. ¿Quién es? La hermana Brioni. No puedo dormir. ¿Le ocurre algo, hermana? Es la hermana Ruth. Acabo de verla. ¿Cómo está? Está enferma. Tiene dolores de cabeza y le ha salido un forúnculo. En un dedo. Es el viento. Estamos muy cansadas. ¿Es la altitud? La clínica está más llena que nunca. Hay que cuidar de esta casa. Nos queda desembalar. Las cañerías están rotas. ¿Usted cree que el señor Dean... Ni hablar. Podemos arreglarnos sin el señor Dean. Entiendo. ¿Está usted bien? Claro que estoy bien. Enséñeme el brito. Estoy perfectamente. También lo tiene. ¿Que tengo qué? Sarpullido. Yo lo tengo. Todas lo tenemos. Debe beber algo dañino en el agua de aquí. ¿Los nativos la beben? Ellos ya están enfermos. Allá dice que el sucesor del general, el general joven, está muy enfermo. Esos tambores suenan por él. Tocarán durante toda la noche. Si los oye parar, es que ha muerto. Tocarán durante toda la noche. 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 ¿Usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo aquí? Perdón el sombrero, pero no tengo más manos. He venido para arreglar la tubería. Manda a un fontanero. Hay que ir hasta Dargillin. La fontanería es mi especialidad. Usted sabe muy bien que... Le aseguro, hermana, que es la única tubería que voy a arreglar. Tengo que hablar con la hermana Clova. Muy bien. ¿Quiere dejar de hacer eso? Muy bien. Tenemos que construir un taller, una escuela y una capilla. Y poner una cerradura en mi armario. No me atrevo a desembalar. Y las ventanas no abren, y las puertas no cierran, y las cañerías no funcionan. Reunión capitular. Entre, señor Dean. ¿Me puedo ir, hermana? Siéntese, señor Dean. ¿Quiere café, señor Dean? ¿Un café decente? Vas a ver lo que es café. ¿Lo hace bien? Con pozos. Señor Dean, Joseph nos ha dicho que a la gente la siguen pagando para venir aquí. Ah, el general es prudente. Solo hasta que sea un hábito. Se acostumbrarán a venir y no recordarán el tiempo en el que no lo hacían. Entonces él, paulatinamente, dejará de pagarles. Y ellos se acostumbrarán a que no les paguen. Son como niños. Él me dijo que les ordenaría que vinieran. Ellos no saben lo que es una orden. ¿Deberían saberlo? ¿Por qué? Por la disciplina. Usted dice que son como niños. Sin disciplina todos seríamos como niños. ¿No le gustan los niños? Gracias, hermana. Hablando de medicina, hermana, si tuviera un caso grave, uno que a usted le parezca peligroso o incluso serio, no lo coja. Eso sería... Lo sensato. Si tuviera un caso grave o alguno muriera, todos estarían en su contra. ¿Por qué? Bueno, recuerde que es gente primitiva y como... niños. Razonan como niños. Ellos nunca han conocido la medicina. Pensarán que es magia. Por eso se lo advierto. Por cierto, ¿cómo se encuentran ustedes? No muy bien. La hermana Ruth es la que está peor. Creo que el agua debe ser mala. Ella dice que es el agua. Al contrario, cuanto más agua mejor. Es el estómago. Bueno, seguiré con esa tubería. ¡Hermana! ¿Qué pasa, hermana? Hermana Cloda. Han traído a una mujer. Nuestro primer caso grave. Estaba cubierta de sangre. Nunca vi nada igual. Se debió cortar una arteria. He tardado mucho en parar la hemorragia. Nunca vi una hemorragia como esa. Al principio no sabía qué hacer, pero al final conseguí cortarla. Si hubiera buscado a la hermana Brioni, la hubiera cortado en un momento. ¿Qué hacía allí? Le dije que se quedara en la cama. Solo trataba de ayudar a la hermana Brioni. La ayuda la necesitaba la mujer que se estaba desangrando, a punto de morir. Entonces, nos haremos cargo del caso. Usted vuelva a su habitación. Adiós, hermana. Que se mejore su paciente. ¿Quién es? Puede ser, Samel. Pero no estoy segura. Ah, Samel. Buena gente. Una de mis trabajadoras. Estoy en deuda con usted. Gracias. Ahora es un auténtico convento. Hola, hermana Ruth. ¿De paseo? Voy a tocar la campana. ¿Está dormida? Falta un cuarto de hora. ¿Qué? Ah, sí. Gracias. Vine para decirle que esperara en la sala azul. Sabía que estaba aquí. Le vi llegar. He traído algo para usted. Su nombre es Hasánful, pero nosotros le llamamos Kanchi. Diez y siete años. Diez y siete años. Diez y siete años. Huérfana. Y ya estuvo casada. Cada noche me la encuentro sentada en el porche de mi casa. Se viste ella misma, se pone flores en el pelo y se ha convertido en una molestia. Si estuviera aquí durante unos meses, su tío la volvería a casar. Pero se ha estado comportando tan mal que ya nadie la quiere. Me temo que nosotras tampoco. ¿Por qué nos la ha traído? ¿Su trabajo no es el de salvar almas? No es usted quien para hablarme así. Lo siento. ¿No podría servir para algo? Pondría la casa patas arriba. Pensé que nadie tendría paciencia con ella excepto usted. Dígale a la hermana Brioni que venga, por favor. ¿Pero no, yo? Pondría. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es. que es todo, que no voy a poder tratar de hacer sobreumberto. ¿Por qué? No hay nada. ¿No hay ninguna pregunta que quiera hacerme? Ninguna. ¿Me ha llamado, hermana? Hermana, he aceptado quedarnos con esta chica algún tiempo. Búsquele un sitio para dormir. ¿Y qué va a hacer? ¿La hermana Miel puede meterla en su escuela? Sí. Que le den trabajo en la casa, así estará ocupada. Vamos. Bien, gracias. Me he enterado de la muerte del joven general. ¿Está muy afectado el general? Nunca se sabe. ¿Cómo se llama el nuevo joven general? Dilip, Dilip Ray. Se iba a marchar a Cambridge, pero ahora será un guerrero y se casará pronto. Le sentará bien estos Rayputs son muy guerreros. Cañón. Cañón. Buque de guerra. Buque de guerra. Bayoneta. Bayoneta. Puñal. Puñal. Pistola. Eso tenemos que mezclarlo con algo. Traiga, démelo. Puinkle. Puke. Puke. Because of the Santa María, ella eres de gracia. Hermana, no oye la campana. Esta mañana en la capilla me dio la sensación de que no estaba con nosotras. Pero lo intentaba. ¿El qué? Solía olvidarme de todo en la capilla. Me sentía ligera, feliz y cerca de Dios. Déjeme ayudarla. ¿Por qué está preocupada? Me acuerdo de cosas de antes de unirme a nuestra orden. Cosas que quería olvidar. Nunca pensé en ellas antes de ahora. Llevo 23 años en la orden. Y ahora me vuelven otra vez. Usted puede ver de lejos. Yo miro allí. Y no puedo ver la patata que estoy plantando. Y un momento después parece que no importa que la plante o no. En este lugar, con este ambiente tan extraño y esta gente nueva. Quédese conmigo esta noche después de la misa y rezaremos juntas. Y trabaje, hermana, trabaje. Hasta que esté tan cansada que no piense en otra cosa. En este lugar, con este ambiente tan extraño y 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 este ambiente tan extraño. Hoy hace un día magnífico, ¿verdad, Con? ¡Con! Hoy es un día magnífico, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasa? De todo. ¿Algo en especial? Nada. No lo entenderías. ¿Es por dinero? ¿Qué otra cosa si no? A Desmond le va muy bien en Michigan. Supe de él hace días. Ya tiene un socio. Y yo, porque soy el hijo mayor, tengo que quedarme en Irlanda toda mi vida sin hacer nada esperando para... esto. Tendré un poco de dinero cuando me case. Un poco de dinero puede ser una fortuna. Y después una ruina. Chloe, ¿algunas veces no piensas en irte de aquí? No, yo no me quiero marchar. Quiero quedarme aquí, como ahora, para el resto de mi vida. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de 1914! ¡Alla! ¡Angu, allá! ¡Salam, mi pequeño general! Quiero ver a la hermana superior. ¿Por qué se llaman siervas de María? ¿La superiora se llama María? Pregúntale a ella, aquí viene. Vete, hablaré con ella a solas. Vete. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero ver a la hermana superiora. Yo soy la hermana superiora. Ah, quiero estudiar aquí con ustedes. Quiero estudiar un montón de cosas. Quiero estudiar matemáticas, historia, idiomas y poesía. Traigo una nota de mi tío pidiéndole que me acepte. Lo siento, pero nosotras solo enseñamos a niños y a chicas. ¿Por qué? En los conventos nos enseña a hombres. Poco cortes para los hombres. Poco cortes para los hombres. No es esa nuestra intención, es una costumbre. Los conventos son para chicas y las hermandades para chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? que enseña la Biblia. A las 10, arte. De 1 a 3 de la tarde, francés y ruso, con las hermanas de francés y ruso, si las hay. Y de 3 a 4 de la tarde, física, con la hermana de física. Está bien. ¡Haya! 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 Espere aquí, general. ¡Haya! ¿No tiene miedo con el joven general de que haya entrado un pájaro en el nido? No queremos ofender al general. Podría echarnos. Él no haría eso. Pueden tener problemas con canchi. ¿Con canchi? Ella no se atrevería. Después de todo, él es un príncipe y ella es... ¿lo que es? Supongo que ella conoce el cuento del príncipe y la doncella. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49... Cuando el general nos dio la escritura, nuestros límites eran de 500 metros alrededor de los edificios. Es verdad. Y el santón vive dentro de nuestros límites. ¿Él estaba antes? Sí, señor Dín, pero todas estas cosas resultan muy confusas. ¿Confusas? Sí, confusas. Este aire puro. El viento siempre soplando. Y la montaña. El santón sentado ahí día tras día y la gente que viene a verle. Suben por el sendero de la casa y se paran y se sientan para mirarnos. ¿Y qué quiere hacer? Quiero que le pida al general que el santón se vaya a otro sitio. Él no puede hacer eso. Supongo que el general ni siquiera sabe que está aquí. Sí, lo sabe. Ese viejo le preocupa bastante, especialmente cuando está comiendo o cuando se aprueba un traje traído de Londres. ¿Por qué? Supongo que piensa que él debería hacer igual. ¿Entonces no le puede echar? Sería un poco raro que el general echara a su propio tío. ¿Su tío? General Ser Kundra Rai. K-V-O-K-S-I-C-M. Tiene varias condecoraciones. Y puso el dinero para comprar esto. Nunca le he oído hablar, pero dicen que habla inglés perfectamente y otros idiomas europeos. ¿No habla nunca? Eso parece. ¿Y cuándo come y duerme? Nadie lo sabe. Y la gente hace muchos kilómetros para venir a verle. Realmente no sé qué hacer. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Buenos días, general. Buenos días, hermana mía. Buenos días, hermana Ruth. Ah, sí. No, 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 no. ¿Le gusta, hermana Ruth? Se llama Narciso Negro. Proviene de los almacenes de la Armada en Londres. ¿Narciso Negro? No me gustan los perfumes. Pero, hermana, ¿no cree que es muy vulgar oler a nosotros mismos? ¿Han visto hoy al joven general? ¿Cuál es la novedad? Esmeralda. Maravillosas esmeraldas. Las más verdes y bonitas que jamás he visto. A estas horas de la mañana me dan náuseas. ¿Han visto su traje? Debe tener uno diferente para cada día del año. Tiene suerte de no hacer la colada. Ayer traía un traje de color maiz duro, estampado con flores en damasco. Llevaba pendientes de ocho centímetros de largo. Y sus anillos eran de turquesas, jade y esmeraldas. Y el estampado de su traje era precioso, de rayas, color violeta pálido, hechas a base de puntos pequeñitos, igual que el escabel de mi abuela. ¡Abuela! ¡Date la vuelta! Estas esmeraldas serán para ti, querida, cuando te cases. Puedes mirarte. Ese es con... Buenas noches a todos. ¡No vuelvas tarde! Espero que se prometan este invierno. ¿Dónde estás, Con? Dijo que se llamaba Narciso Negro y que lo obtenía de los almacenes de la Armada en Londres. Narciso Negro. Así le voy a llamar. Es un nombre precioso para él. Es tan vanidoso como un pavo. Un pavo real negro. Él no es negro. A mí todos me parecen iguales. General, conjugues asesuar. Y el padre. ¿Puedes decir, ¿eh? ¿Ya hemos sido? ¿Tú estás ¿sí? ¿Y estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Y en futuro? Santa Fe, Felices Navidades. Santa Fe, Felices Navidades. Santa Fe, Felices Navidades. Santa Fe, Felices Navidades. Santa Fe, Felices Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy interesado en Jesucristo. ¿He dicho algo malo? No, pero... ...nosotras no solemos hablar de él así de sencillo. Pues deberían. Él es tan sencillo como la vida, como su pan... ...de cada día. ¿Cómo se atreve a venir así aquí? ¿Cómo se atreve a venir a nuestro servicio esta noche? Es... Es usted imperdonable. Grosero cuando está sobrio y abominable cuando está borracho. Estoy de acuerdo. Si aún le queda una pizca de decencia, no volverá cerca de nosotras. No, no seré una monja. No puedo ser una monja. Me gusta tanto el placer... ...que no podría ser una monja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! Me gusta mucho su voz. Es tan bonita y grave. Creo que tiene suerte, ¿no? Buenas noches, general. Buenas noches, hermana Cloda. ¡Entre! Quiero hablar con usted. Pase y siéntese. Estoy preocupada por usted desde hace tiempo. Creo que no le van muy bien las cosas. ¿En qué sentido? Parece enferma y ha adelgazado tanto. Sé que trata de mantenerse en pie por todas nosotras, pero creo que debería ir a ver a un doctor con la hermana Brioni. ¡No tengo que ir al doctor! ¡Estoy perfectamente! ¡Y usted lo sabe! No quería... ...ofenderla. Es que no duermo por las noches. Si usted no puede dormir, será por alguna razón. ¿Me la puede decir? Hay algo que le preocupa. Sí. Estoy algo... ...preocupada. ¿No cree que podría decírmelo? Me gustaría tanto que me lo dijera. No puedo hablar de ello. Con nadie. Sabe que puede confiar en mí. Usted no quería que yo viniera aquí. Ninguna quería que yo viniera. No cree que va demasiado lejos. Creo que se está dejando llevar pensando demasiado en el señor Dean. Hermana. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿De qué está corriendo el riesgo de perderse a sí misma? Hermana, usted... ...debo hacerla ver antes de que sea demasiado tarde. Todas igual me he dado cuenta de que a usted le gusta mucho verle. Si eso es lo que pensaba, es mejor que lo haya dicho. Usted no está en su juicio. Escúcheme. No puedo decidir ahora lo que voy a hacer con usted. Tengo que pensarlo. Y quiero que usted haga igual. Y respecto al señor Dean. A pesar de su encanto y amabilidad, él no es un hombre bueno. Debe tomarle por lo que es y no tratar de glorificarle en algo que no es. En la capilla el día de Navidad. Estaba borracho. ¿Puedo irme? Quiero que escriba a la reverenda madre. Yo no voy a leer la carta y la contestación será solo de su incumbencia. ¿Tengo que escribir tres páginas? Prefiere que lo haga ahora o termino de dar mi clase. Se puede ir. ¡Impresionados. ¡Excuperta! ¡Impresionados! ¡Gracias! Ese paquete es mío, dámelo No puedo, Lemini Tengo que entregar todo el correo a la hermana Cloda Es mío, dámelo, ¿quieres? ¿No ves que viene a mi nombre? Mira a Lopedillo misma a Calcuta No tiene que ver con nadie más Hermana Brioni, ¿sabe dónde está la otra cadena del incensario? No, estaba cuando lo sacamos en Navidad Pues ahora no está Pregúntele a Canchi Y esto, por robar en mi casa Y esto, por robar una cadena de latón que no vale más de dos anas Y esto, por robarlo tan tontamente Y esto, por haberte descubierto ¿Qué ha hecho la chica? Es una ladrona Ha robado una cadena de latón de la iglesia para ponérsela en su asqueroso cuello Termina la paliza, mi pequeño general bajadur Vas a ser un gran hombre No como tu tío Oh, no, querido Como tu abuelo Él sí era un hombre Termina la paliza y empieza a ser un hombre Levanta No como tu tío No me olvides. No me olvides. Guisante de olor. Narciso. Peonía japonesa. Lila china. Lila china. Tulipanes. Tulipanes. Madre selva. Madre selva. Madre selva. Adelfa. Adelfa. Hermana miel. ¿Puede ir a buscar a la hermana Filipa, por favor? ¿Y las coliflores? Bocas de lobo. ¿Y las judías? Madre selva. ¿Y las cebollas? Tulipanes. ¿Y las patatas? ¿Todo flores? No, menos el macizo pequeño. Hay algunas verduras más abajo en el establo y no se ven. Pero me quiere decir qué ha pasado. ¿Quiere usted sentarse? Hermana, quiero que me trasladen. ¿Trasladarla? Sí, me gustaría, si usted quiere, que escribiera pidiendo mi traslado. Si usted quiere, inmediato. ¿Pero por qué? Me está gustando demasiado este lugar. Estaba demasiado envuelta en mi trabajo. Pensé mucho en ello. Y he olvidado. ¿Qué ha olvidado? ¿Quién soy yo? Estoy perdiendo el espíritu de nuestra orden. He estado pensando en ello y... Y debo marcharme. No lo comprendo en absoluto. Ahora que lo sabe y se ha dado cuenta del peligro, no se marche. Ahora es el momento de quedarse. No me atrevo. Solo hay dos formas de vivir en este sitio. Al estilo del señor Tín. O como el santón. O ignorando y... Y renunciando. Ninguna de las dos nos valen. No. Bueno, estamos aquí y no creo que sirviera de nada que nos marcháramos. ¿Usted sabe que si pido su traslado será un paso en su contra? Es lo mejor. Lo necesito. ¡Aya! ¡Aya! Púbela, magnán. ¿Qué dice Aya? Leminídele algo. ¿Y qué debemos darle? ¿Un poco de magnesia? ¿Emulsión de parafina? ¡Cuarenta! No es mucho en un bebé, ¿verdad? Quiero decir que a ellos les sube y les baja fácilmente. Golosal o gordien. Saint Louis. Está así hace tres días, Léminí. Esta mañana no se despertaba y por eso lo trajo. Déjele dormir. Lléveselo a casa y métalo en la cama. Y déjele dormir. Chanioqui. Vengo. Pero es que no le va a dar nada. No se puede hacer nada. Pero debe haber algo que podamos hacer. Por lo menos lávele los ojos o cálmele el dolor de estómago. No me atrevo a tocarle. Él no siente ningún dolor. No hay más que verle para saber cómo debe dolerle. Está asustada. Está pensando en lo que dijo el señor Dean. Va a renunciar sin intentar nada. Ya es suficiente. No voy a soportar su histeria. Y sé lo que hago. Lo mejor que se puede hacer es obligarla a ir a casa donde estará entre su propia gente. Léminí. Léminí. Púgala. Hermana Ruth. Todo se retrasa en esta mañana. ¿No habrá ocurrido algo? Joseph. Vete por el sendero y avísales. Venga, vete. No quiero. ¿Que no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Cómo te atreves? Vete de una vez. No. No iré. Joseph. Quieto. Dime qué te pasa. No le asustes. Sabe algo el muy idiota. Joseph. ¿Por qué no vienen los niños? Y las niñas, Joseph. ¿Dónde están? ¿Por qué? Dinos. Yo no quiero Lémini decírselo. Nos lo debes decir, Joseph. Por favor. Dinos. El bebé ha muerto. El hermano pequeño de Oma ha muerto. Y dicen que la Lémini Miel lo ha matado. Hermana Ruth. No hay nadie en la clínica. Los niños no han venido. Ni los jardineros. Canxi se ha ido. Y el joven general. No hay ningún sirviente. Estamos solas. No hay nadie en la casa. Por mi culpa. Yo le quería. No podía soportar verle morir. Yo lo hice. Le maté. Le di la botella para que se la llevara y un poco de algodón. Yo le maté. Yo le maté. Aya. ¿Todo eso es verdad? Es verdad. Y la gente está enfadada. Debemos dar una explicación. Hay que buscar al joven general. Él no huirá de nosotras. Él ha huido con Canxi. Aya. ¿Podrías llevar un mensaje? ¿Yo? No. Entonces, Joseph. Él puede ir, pero no le dejarán volver. Voy yo. No hay nada seguro para ustedes más allá del jardín. No vaya, hermana. Es peligroso. Llamaré al señor Dean. Llamaré al señor Dean. ¡Puba! ¡Puba! ¡Mi poni! ¡Rápido! Bien. ¿Quién ha sido? Ah, usted. Señor Dean, ¿esto es serio? ¿Cree que no volverán? Hermana, un día el agente que estaba antes que yo cabalgando en su poni hacia la fábrica tropezó con un paraguas que estaba abierto en el camino. Debajo había un niño dormido que resultó muerto. Fue un accidente, pero le asesinaron por la noche. No quiero asustarla, pero esto puede ser serio. He estado en el poblado y parecían tranquilos. ¿Dijeron algo? Nada. Me escucharon y no dijeron nada. Vi a la mujer y bebí lo que le dio la hermana miel. ¿Lo bebió? Quería probarles que no me caería muerto. Era aceite de castor. No salgan más que al jardín y como si nada hubiese ocurrido. Yo iré abajo y volveré esta noche. No salgan más que al jardín y como si nada hubiese ocurrido. ¿Para quién es? Para usted, Lemini. ¿Quién te manda? ¿La hermana Clodagh? Sí. ¿Quién te manda? R. ¡Gracias! 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 ¿Ha notado algún cambio en nosotras desde que llegamos? He notado cambios en usted ¿Soy muy diferente? Sí Más amable ¿Amable? ¿Y humana? Humana Sí, todos somos humanos, ¿no? Cuando era joven me enamoré de un hombre Crecimos juntos en Irlanda, donde yo nací En un lugar llamado Kings Kelly Yo creía, todos creían que nos casaríamos Pero él era ambicioso Y descubrí que se iba a América con su tío Y que no tenía intención de llevarme con él Él no pensaba que estaba haciendo mal Porque no se casara conmigo Pero en un lugar como ese Y habiendo demostrado que le quería Tuve que marcharme enseguida ¿Y por eso ingresó en la orden? Y siendo usted No podía volver Fue una forma extraña de ingresar Pero Dios hace las cosas de forma extraña Tenía trabajo Y una vida por delante Nadie desde fuera puede saber lo que eso significa El convento era mi vida Había olvidado todo hasta que vine aquí Cuando llegamos me acordé de él por primera vez desde hacía años Me parecía volver a los tiempos en que le amé cuando éramos niños El joven general me recuerda a él Su recuerdo está en todos lados Estaba viviendo como soñando Pero ahora vuelvo a caer en la amargura En esta lucha Tenga Está limpio Lo lavé esta mañana Vamos, no se lo tome así Sea buena chica Todo esto pasará La hermana Filipa se marcha Y esta mañana recibió una carta de la reverenda madre La hermana Ruth abandona la orden No ha renovado sus votos Lo siento ¿Y usted? Desde que hemos llegado Para cualquier problema siempre ha sido Eso al señor Dean Eso al señor Dean ¿Por qué no había otro aquí? He tenido que aceptar al joven general Y no pude echar de aquí al santón No pude impedir que el viento dejara de soplar Ni que el aire fuera tan puro como el cristal Y no pude esconder la montaña Escuche Se tienen que ir de aquí rápidamente ¿Que huyamos? Sí Si es usted sensata ¿Abandonar el trabajo como los hermanos? Sí Le dije que no era sitio para un convento Hay algo en el aire que hace que las cosas se transformen ¿Me entiende? Tienen que irse antes de que ocurra algo Lo mismo ¡Gracias! Sálvanos de todas las trampas del enemigo y permite a los santos ángeles que moren aquí para mantenernos en paz. Hermana, ¿está ahí? Hermana, ¿quiere que despierte a las demás? No puede hacer nada. Usted ya no tiene nada que ver conmigo. Sé lo que ha hecho. Sé que ha dejado la orden. Solo quiero que no haga algo de lo que se pueda arrepentir. La hermana Filipa se va dentro de unos días. La enviaré con ella. Eso es lo que a usted le gustaría. Enviarme y echarme. Eso es lo que les gustaría a todas. Eso no es verdad. ¿Por qué íbamos a querer echarla? Porque todas están celosas de mí. Especialmente usted. Espere hasta mañana. Espere hasta mañana. Y esta noche me quedaré aquí con usted. ¿Qué? 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 ¡Fuera! Vaya despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? La hermana Ruth, creo que se ha vuelto loca. Es por mi culpa, por mi culpa. Tonterías, no es por usted. No pare a los locos, déjelos solos. ¿Se puede suicidar? Si está loca, entonces no importa. Rápido, busquen en la casa, tenemos que pararla. Hermana Ruth, hermana Ruth, hermana Ruth. Necesitamos linternas. Hermana Ruth. Hermana Ruth, hermana Ruth. Hermana Ruth, hermana Ruth. Hermana Ruth, hermana Ruth, hermana Ruth. Joseph, pregúntale si la ha visto. Oh, no, Lemini, no podemos hacer eso. Joseph, puede que le haya ocurrido algo a la Lemini. Corre peligro. Eso no significaría nada para él, Lemini. Ni se enteraría. No, No, No. No, no, no. Buenas noches. ¿Hermana Rue? No podía soportarlo más. He dejado la orden. No hice los votos. He terminado con ellas. Ya veo. Puedo arreglar su alojamiento en el balneario. Enviaré al chico ahora. Por la mañana buscaré ponis para llevarla a Darjeeling. Te quiero. Pues ya puede olvidarlo. Lo siento, hermana Rue. Lo siento, pero... Déjeme llevarla al palacio. Aún no es tarde. La hermana Cloda es su amiga. Ella me ha hablado de usted y quiere ayudarla. Ella me odia. Todas me odian. Tú eres el único que ha sido amable conmigo. Pero si apenas he hablado con usted. Sí. La primera vez cuando le corté la hemorragia a la nativa me dijiste que estabas muy agradecido. ¿Dije eso? Sí. Después un día me paraste en el hall y me dijiste que... Lo que dijera no significa nada. Desde que han llegado se han vuelto todas locas. Pero a mí déjeme fuera de eso. ¿Va a ir a Darjeeling o no? No. ¿Entonces vuelve al palacio? No. Va a volver aunque tenga que llevarla a rastras. Vuelva con la hermana Cloda. Ella la trajo y la comprende. Hermana Cloda, hermana Cloda. ¿Sabes lo que dice de ti? Lo que diga es verdad. Dices eso porque la quieres. No quiero ninguna. Cloda. 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 ¿Se siente mejor? Está bien. Me voy. Buena chica. Trate de dormir un poco. Por la mañana al despertarse se dará cuenta de las tonterías que ha hecho. Vamos, iré con usted. Iré yo sola. Usted no hará eso. Iré sola o no me voy. Como quiera. Como quiera. Es de día, Lémini. Sí, Joseph, es de día. ¿Qué hora es? Las cinco cuarenta y cinco por el reloj de Aya. Un día muy bonito, Lémini. La gente lo llama... ...el florecimiento de la nieve. Joseph, si la hermana Brioni pregunta por mí, estaré en la capilla. Sí, Lémini. Sí, Lémini. ¡Gracias! 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 Santa María, madre de Dios, han recapor nosotros pecadores. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quiere, general? Hermana, no he venido por aquí últimamente, pero siento mucho lo de la hermana Ruth. Gracias. ¿Quiere algo más? Está enfadada. Por favor, no se enfade conmigo. Habré hecho algo mal, pero no era mi intención. ¿No es un poco tarde para decirme eso? Sí, sí, es tarde. No quiero volver a equivocarme. Voy a dejar de ser listo y famoso. Voy a ser como mis antepasados. Ellos eran guerreros y príncipes. Eran modestos, valientes y amables. Nunca hicieron nada engañando. Por eso he venido, tan pronto como lo pensé, para decirle lo que he hecho. Tiene que ser ahora. Por favor, hermana. Bien, ¿qué ha hecho? Hermana Cloda no sabía cómo decírselo, así que le pregunté al señor Digny. Él me dijo que lo que tenía que contar era la historia de el príncipe y la doncella. El príncipe y el príncipe y el príncipe y el príncipe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que recordarme a mí misma cien veces al día, que no podré cambiar en un minuto como el joven general. Y tendré a mis fantasmas para recordármelo. A mí me deja con más de uno. Haría una última cosa por mí. Aunque no fuera para mí. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar la tumba de Ruth. Lo haré. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!